Bienvenido a su lectura diaria para los signos de la tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. A medida que nos armamos en la energía del tercio de junio, 29 y 4 años, profundicemos en la estabilidad, la practicidad y la abundancia que definen su camino. Vaya a través del suelo fértil de crecimiento y prosperidad. A medida que el mercurio cambia a Géminis, sus procesos de pensamiento se vuelven más ágiles y adaptables. Esta transición infunde su mente práctica con una dosis de curiosidad intelectual y un talento para la multitarea. Te sentirás más atraído por aprender y explorar diversos temas, particularmente aquellos que pueden mejorar tus habilidades o mejorar tu eficiencia. La comunicación también recibe un impulso, por lo que es un momento perfecto para negociar, establecer contactos o simplemente intercambiar ideas con los demás. Su capacidad para comprender conceptos complejos rápidamente le servirá bien, ayudándole a tomar decisiones informadas más rápido de lo habitual. Abrace este periodo para iniciar discusiones y proyectos que requieren su destreza analítica. Sin embargo, con el ritmo rápido de mercurio, puede sentirse abrumado por la afluencia de información o ideas. Para aprovechar al máximo este tránsito, priorice sus tareas y participe en conversaciones que tengan resultados prácticos. Este también es un momento excelente para mejorar su alfabetización digital o explorar nuevas tecnologías que pueden optimizar su flujo de trabajo. Mantenga sus comunicaciones claras y sus objetivos realistas de capitalizar este periodo intelectualmente estimulante. Deje que mercurio en Géminis energice su mente y brinde una brisa refrescante a sus rutinas y diálogos. Con el mercurio moviéndose hacia Géminis, su sector de comunicación está lleno de potencial. Este tránsito lo alienta a expresar sus ideas más libremente y a participar en conversaciones que generalmente pueden sentirse demasiado rápidas o superficiales para su gusto. Es un excelente momento para conectarse con hermanos o vecinos o para recoger algunas habilidades nuevas a través de cursos o talleres cortos. Sus pensamientos son particularmente ágiles ahora, lo que le permite hacer malabarismos con múltiples tareas de manera efectiva. Use este periodo para explorar su lado creativo, tal vez a través de la escritura u otras formas de comunicación. La transición de mercurio a Géminis agudiza sus habilidades analíticas y aumenta su atención al detalle. Este periodo es ideal para tareas que requieren precisión y pensamiento rápido, como editar, investigación o organización. Es posible que te sientas atraído por los rompecabezas o juegos que desafían tu intelecto. La comunicación en el lugar de trabajo también puede convertirse en un punto focal, ofreciéndole oportunidades para presentar sus ideas. Aproveche esta energía para aclarar los malentendidos y para racionalizar los sistemas y procesos, tanto en el trabajo como en la vida diaria. A medida que Mercury ingresa a Géminis, su enfoque cambia hacia las redes profesionales y la mejora de sus habilidades de comunicación en el ámbito comercial. Este tránsito es perfecto para lanzar ideas, realizar reuniones y aprender nuevas habilidades comercializables. Su capacidad para absorber información rápidamente será su mayor activo durante este periodo. Considere cómo puede usar su destreza comunicativa mejorada para avanzar en sus objetivos profesionales. Involucre más con colegas y compañeros de la industria a través de las redes sociales o en las reuniones profesionales. Las conexiones que realiza ahora podrían llevar a oportunidades prometedoras en el futuro.